Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el Sekiro Shadows Die Twice. Sé que dije en el último capítulo que vendría a comprar y luego haríamos cosas en el templo y tal, pero he visto eso. Y eso hay que ver qué diablos es. Porque me he acercado y he visto esto, tocar vestigio. No sé qué ha provocado que esto ocurra, pero lo vamos a investigar. ¿Un flashback? O sea, de... pero yo no estaba aquí, ¿no? No, porque hay esqueletos. ¿Cuánto hace que han matado a estos bichos? ¿Va pasando el tiempo y no me doy cuenta? O... A ver, ¿qué procedería todo? Yo juraría que este tío no estaba aquí antes. También juraría que no era de... ¿Era de día? Sí, porque estaba el sol. Bueno, no sé. ¿Soy de Shinobi? ¿De quién? Esa noche, por favor, contadme qué pasó esa noche. No, no me lo vas a contar, ¿verdad? ¿Me lo vas a contar? Ah, es el tío de hace tres años. Vale, ¿cuánto quieres? Eh, me parece un chantaje, colega. Pero bueno. Comprar información por 50 síntomas. Me sobran. Bueno, estamos hablando de hace tres años. Bien. Ah, de la noche, nos vemos en el flashback. Mi memoria? Mi memoria? Mi memoria? Csak, és szám. Ne? Mi? Aztán tűnik sajták. Nota, cañón flemijero Nota, hecha Jirones, se quita por una llama Parece tener algunos años Dato lucrativo, número 36 Cuando nos colamos en la tienda Jirata Encontramos un cañón que escupía fuego Los muchachos encenderon una hoguera con él Y se hincharon a beber Sería una herramienta Shinobi Ya la tengo Aceite corriente Pues me ha dado aceite Fantástico Vale, veo que el tema de los flashbacks no es solo... Creo que el flashback también ha... Ha provocado esto Interesante De esto no sabía nada... Bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer aquí Volvemos al... Volvemos al... ¿Por qué no me teleporta? Volvemos al templo Que nos instalen el hacha, por lo menos Ya escalaré alguna pared... Ya escalaré alguna pared... ¿Vale? ¿Ya está? Bueno, pues nada... Vale, le he dicho que le he visto una nueva visión... No le ha parecido raro en absoluto... Lo cual es curioso... Lo cual es curioso... Eh, tú... A ver... He vuelto... No he terminado... Espera, he buscado el volver... Pues el Buda... Podría hacerlo más fácil, ¿eh? No, al menos lo del bandolero... Convertido en mercader... Hacha cargada... Herramienta de la fuerza del hacha cargada... Reside en su peso... Un golpe puede destruir con facilidad un escudo de madera... O destrozar la postura de un enemigo... ¡Ja, ja, ja! Ataque vertical desde arriba con hacha... Destruir escudos de madera... Conducto llameante... Herramienta de prótesis hecha con un cañón flamígero cargado... Cuesta emblemas espirituales... Inflige daño de fuego a los enemigos... Con una descarga corta... Que también provoca la anomalía quemadura... Es difícil controlar la furia... De quienes tienen los ojos rojos... Pero temen el fuego más que a nada... Esta herramienta puede hacerlos temblar... Bien... Sonos sinos... Uy... Eh... Enseñanza esotérica de prótesis... Libro de secretos... Que detalla varias técnicas de la prótesis de Shinobi... Y permite aprender habilidades del estilo de prótesis... Lo escribió un hombre... Que abandonó el camino del Shinobi... Pero que no podía abandonar su concienzuda investigación... Nunca esperó ceder sus conocimientos a otras personas... ¿Estáis obsesionados con que soy un lobo? ¿Nadie te ha dicho que me las de? Y el arte de combate... Vamos a ver si... Con dos creo que puedo conseguir... La habilidad de parar lanzas... Que es lo que necesito para... Este tío... Bien... Vamos a probar porque... Me da la impresión... De que esto va a ser difícil de usar... Pero primero hay que equiparlo, ¿no? Ah, no... Ah, no... Ahí... Ahí... Tengo que usar más esto... Que siempre me he olvidado... ¿Es algo? No... Bueno... Ahí está... Entramiento... Contraataque Mikiri... Contraataque Mikiri... La vista de un Shinobi... Puede predecir en vestidas... Detener la hoja del enemigo... El contraataque Mikiri... Te permite predecir en vestidas... Detener la hoja del enemigo... Es un movimiento muy arriesgado... Que inflige más daño a la postura... Que un desvío normal... Usa contraataque Mikiri... Para ejecutar 3 golpes mortales... Ok, intenté de esquivar moviéndome. No puedo huir, no puedo huirme hasta que esto termine. Curioso. Qué poder tan curioso que tiene este hombre. Venga, volvamos a... Volvamos a esto. Qué poder no me ha visto. No, 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 no. No, 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 no. Miniboss eliminado, eliminado, eliminado. Miniboss eliminado y me voy a curar. Suerte que me he puesto la tontería esa, porque si no... Como para parar al puñetero. Bien. Esta casita aquí, ¿pa' qué? Fantástico. Fantástico, 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 fantástico. No, a ver, ¿descansar todavía no? Vamos a ver qué hay por aquí. Igual la puerta está cerrada y tengo que ir por detrás, realmente. Y... Y... Ah, me he visto. Me han visto. Voy a venir aquí. A ver, ¿esto solo? Y... A ver, el arquero. Mucha feo tenés tú. A ver, míralo. Míralo. Hola. Buenos días. Aquí me parece que por aquí había algo. De subirse. No es de escuchar esto. Eso. Ah, que estaban escondidos en los puñeteros. Esperando a que yo llegara. Pues os ha salido el tiro por la culata. ¡Vamos! 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 Empieza a necesitar... curarme. ¡Ay, Dios! Otro defecto... Buenos días. Disculpe. ¿Puedo atenderme un momento? ¡Ay, Dios! 50.000. ¡Uf! Ay, Dios... Ay, Dios... Ay, ay, Dios... Nadie verá la postura. ¡Y... De ropa! ¿Qué tal? Está muy claro si estos vuelven a salir o no, considerando lo duros que son. Vamos a ver. Eh... Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No tengo nada para curarme. Eh, no. Y zapá. Ahora, ¿qué tal? No será una grague a esto porque sería... No. Pues igual debería usar un poco más los puñados de ceniza. Eh, sigo teniendo resurrecciones, así que me puedo arriesgar un poquito. A ver qué pasa. Voy a tener que volver a hacer todo esto. No habrá otro de guardar por aquí, por casualidad. Por esas cosas de la vid. Se me haría un poco raro, pero... ¡Hala! No me han pegado fuego. No me han pegado tu cari. No me han pegado por aquí. No me han pegado por aquí. No me han pegado por aquí. ¿Pero que ha parado? Ah, se murió hace 3 años, ¿por qué? Una mejora de vida. No. Llave del templo oculto. Llave del templo oculto en la hacienda Hirata, recibida del búho. El templo secreto está al final de la hacienda Hirata. 2, el señor es lo primero. Defiéndolo con tu vida. Si se lo llevan, recupera lo cuesta lo que cuesta. Ah, sí, la segunda. Tengo que ir a salvar al niño. Retroactivar entonces. Bueno, bueno, bueno. Una a otra ruta. Vamos, lo que haya encontrado antes. O sea, si hubiera avanzado me habría encontrado una puerta cerrada. Habría sido fantástico. Tos enfermizo. Tos enfermizo. ayosi. Lo Hannah, lo Alrighty. Se ha morido. Hacia mi izquierda. Seguid like. Solo estaba haciendo el cementerio. Desde en el cementerio. La compra en el минутo. Ya, ya, ya A ver Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, ¿qué hace? Sale Sale, sale Uf Madre mía Semos delicaos, ¿eh? Ah, espera Hacia arriba, no hacia abajo Hacia aquí Eso parece interesante ¿Hay algo aquí? No ¿Eh? ¿Dónde vas? Me van a matar los peces Vale Vamos a hacer esto Que estoy mal Ligeramente mal Me he quedado con la curiosidad de que pasa si bajo Es que no sé ni si me va a servir de algo Vamos a probar Bien, parece que Lo que me preocupa es que si moría Igual me quitaban primero el circulito de resucitar del matar gente Pero no Si no Si no Que pudiera ver Hacia dónde va el cable Me serviría Bueno, da igual Vamos a ver Ahí va Vamos a ver si consigo hacerlo corriendo ¡Suscríbete! ¿Qué? Ahí es donde he caído antes... Parece haber una cola, ¿no? Antes de nada, a ver... ¿Es una cola o no parece? No es nada. Vamos, pues nada... Bueno, eh... ¿Me han golpeado? ¿Me han golpeado? ¿Cuándo me han golpeado? Bueno, no es especialmente grave. Ahora por hablar voy a tener que huir, pero bueno. A ver si conseguimos matar al máximo gente posible en sigilo. Bueno. Me voy a ir. ¿Paso enfrentarme a todos a la vez otra vez? A ver, ¿vienes aquí detrás o no? ¡Ale, hop! ¡Ale! Por pesado. El sigilo es la solución a todo. Todos tus problemas se solucionan con sigilo. ¿Solo quedan esos dos? Pues son tres. Vale, vale. Esto ha ido mucho, mucho, mucho mejor que la última vez. Desde luego, la experiencia. ¿Y cuál es eso que...? Es que me sigue faltando un objeto por conseguir. Que me está fastidiando muchísimo. Bueno, ya lo buscaré otro rato. Ya voy a estar ahora dos horas dando vueltas. Tienes que saber qué es el objeto. ¡Ah! ¡Ah! Había un señor escondido. ¿Por qué se esconde el señor? El señor escondido. En el parácter puede haber salvado... ¡Ah! ¡Win! 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 Vale. Con cuidado. Un puntito de guardar. A ver, yo creo que esto ya debe ser tirando al final Esto debe ser ya el final O por lo menos eso espero Es que si no me va a quedar en el veje ¡Uy! ¡Hala! ¿Podría invitar a toda esta gente? O sea, me han visto Es un montón y pa' qué, tío O sea, me han visto todos ¡Au! ¡Au! Yo me voy, eh Vosotros hace como que no me habéis visto ¡Au! 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 Tú eres muy tonto Pero muy tonto ¿Estás contento? ¿Has venido tú sola por mí? ¿Te pareció buena idea? Parecido que había alguien parado al lado de mí Al lado del lago Con ropa ligeramente distinta ¡Ostras! ¡Au! A ver si... Es un enemigo o no Igual es aliado o algo No parece que pueda apuntarle No... No, que hablas compañero como que soy un paria como que soy un paria ¿Aquando soy un paria? ¿Cuando soy un paria? ¿Que no soy un paria? ¿Que se está hablando de todo? Esto no es normal Vale, pero no No, 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 no Ahí va Ahí va Bueno That happened No Hostia, se me lo han cargado Eso es que lo he puesto en llamas No me apetece Eso es que se me ha muerto en el PC Ahí va No estoy muy seguro de que tenga el nivel para estar aquí No, definitivamente Definitivamente yo no tengo que estar aquí Hasta la vista No me parece que no le gusta el agua Eso es bueno de saber Ahora no sé si ese hombre ha muerto o no Tengo auténtica curiosidad Pero El vídeo me está quedando un poco largo Y creo que lo voy a dejar aquí En el siguiente Igual intento Enfrentarme a este bicho Esto sí me parece muy bestia Necesito cambiar de equipo o algo Bueno, ya lo pensaré Gracias por ver hasta aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!